El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino presentó en rueda de prensa este 5 de septiembre el Cártel de la Novillada de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, acompañado del Comité Organizador. El cártel está compuesto por los novilleros Gerardo Sánchez, Eduardo Domínguez, Alan Corona y Fernando Carrillo. Se presentará el 2 de octubre en la Plaza Portátil La Rielera, detalló Luis Mariano Andalco López, director del Instituto. Hoy se den a esta tarea, esta tarea de organizar esta novillada, una novillada en donde cuatro proyectos importantes de Tlaxcala, cuatro novilleros van a presentarse este próximo domingo 2 de octubre a las 2 de la tarde. Es un costo de recuperación prácticamente, 60 pesos la entrada, general no hay barreras, el que llegue temprano va a agarrar la primera fila, pero yo creo que vuelvo a lo mismo, felicitar aquí a los hermanos Sánchez Grande por esta participación, esta organización y que sigan apostándole por los chavos. La plaza está pensada para la recepción de más de mil personas, lo que dejará beneficios para la comuna. a Pisaco el 25 de diciembre. Se estarán toreando cuatro novillos de la ganadería Cuatro Caminos, fracción de la ganadería Rancho Seco y se garantizan las medidas de seguridad pertinentes. Con él ya hemos trabajado, ya hemos trabajado y protección civil, revisar a la plaza cada año y como se ha hecho en las comunidades donde ha estado en coordinación el instituto con las autoridades. Tendremos seguridad pública tanto municipal como la estatal, el servicio médico, todo lo que requiere un evento serio, un evento realmente como es esta novillada, son cuatro novilleros punteros, una ganadería de prestigio y tenemos que darle todas las garantías nosotros para que este evento, pues, se realice. Este tipo de novilladas contribuyen al fomento de la cultura taurina y al posicionamiento del talento juvenil. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias. Gracias. 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 Gracias.